Tenemos la grata noticia de confirmar que ya aproximadamente 5.300.000 pesos se acreditaron a las cuentas de aquellos comerciantes o aquellos industriales de nuestra ciudad que presentaron y cumplieron todos los requisitos establecidos por el Banco de Córdoba para acceder a esta línea de crédito, no es subsidio sino una línea de crédito para afrontar este inconveniente climático que sufrió nuestra ciudad. Aproximadamente 5.300.000 pesos se acreditaron a las cuentas de diferentes empresas, industrias y comercios de nuestra localidad para afrontar este inconveniente. La verdad que es muy bueno poder decir que desde el Ministerio, conjuntamente con el Banco de la Provincia de Córdoba, el Gobierno de Córdoba y el Banco de la Provincia de Córdoba dieron alguna respuesta o una respuesta clara a las industrias y comercios de nuestra localidad. El objetivo es sin duda preservar la fuente de trabajo porque tenemos que tener en cuenta que varias industrias estaban pagando el 50% del salario de sus empleados porque no podían producir, no podían trabajar. Y bueno, el compromiso nuestro fue colaborar para acelerar algunas gestiones, en este caso una asistencia crediticia a través del Banco de Córdoba. Se concretaron y ellos pudieron comenzar a desempeñar las labores habituales. Entonces lo más importante era que los empleados, que los vecinos nuestros que trabajan dentro de estas industrias pudieran cobrar el 100% de su salario, pudieran retomar sus tareas habituales y preservar las fuentes de trabajo. También en este marco nuestro Ministerio, conjuntamente con el Banco de Córdoba, conjuntamente con la FAMAC, que es la Asociación de Fabricantes de Maquinarias Agrícolas, lanzó una línea crediticia para la adquisición de maquinarias agrícolas y agropartes. Gracias. 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 Gracias.